Un montón de gente entrando en el festival y ahora le voy a preguntar a esta zapata tan guapa, ¿cómo te llamas? Lorena Lorena, ¿qué es lo que estáis regalando? Pues unas bolsas de monegros Unas bolsas de monegros ¿A quién venizades? Pues a Aleksandr Kowalski, a Svendbal, a Mala, a Underworld, a todo el que haga falta, de or ¿Es la primera vez que vienes? A monegros sí El cartel, bueno, venimos por Snoop en realidad Y por el hip hop más que por el techno y eso Pero acabaré con todos lados, con todas las carpas, muy guay, la verdad Bueno, pues a disfrutar